como se encuentran el día de hoy el día de hoy vamos a presentar el google chrome o conocido como chromecast vamos a poder ver cómo es el modo de instalación y bueno sus funciones básicas como ustedes ya conocen viene con una entrada hdmi para que puedas conectar a tu dispositivo a tu pantalla y puedas convertirla o transmitir vídeos también nos viene con un pequeño cubo para poderlo conectar a la energía y obviamente aparte del cubo nos va a contener un cable usb la entrada que nos maneja este tipo de cable usb nos maneja una entrada b8 para poder conectar al dispositivo chromecast lo vas a conectar directamente para poder iniciar o prender el dispositivo yo te sugiero bueno en lo personal cuando yo utilizo el mío pues bueno lo utilizo de esta manera conseguí un cable un poquito más corto porque como pueden observar la el cable queda muy largo y bueno en especial a mí me gusta mejor que no se vea tanto cable y es por ello que utilice uno más corto pero funciona muy bien el método de instalación como pueden ver tenemos que meternos a esta página chromecast.com diagonal health ingresamos desde su dispositivo en algún navegador para poder tener comunicación con el dispositivo como puedes observar aquí nos indica que si es el mismo código le vamos a dar siguiente para poder configurarlo una vez ya configurado aquí nos viene un pequeño manual de cómo es la instalación obviamente con la toma de corriente etcétera que te va a salir el menú de bienvenido y obviamente ya este famoso icono o muy conocido para poder transmitir los vídeos o todo lo que tú quieras transmitir ya que sean vídeos a tu pantalla que no cuente con un asistente personal o vaya con android tv etcétera esa es la finalidad de esta de este dispositivo o este chromecast incluso hay personas que tienen sus pantallas con smart tv pero bueno ya no tienen soporte y hay aplicaciones como la actual vaya voy a poner un ejemplo disney plus ya no les ocurre o yo no les permite desgargar es por ello que la mayoría de ustedes o de incluso nosotros llegamos a conseguir o comparar este tipo de dispositivos como puedes observar aquí ya nos arrojó que ya está conectado y ya está la configuración finalizada aquí ya nos estaría permitiendo visualizar este de estas bonitas imágenes para poder transmitir ahora así en vivo eso es todo amigos si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas me regales un buen like y compartas con tus amigos nos vemos mis bros y